En diligencia de registro y allanamiento, la Policía Nacional logró la captura de alias Tato y de dos menores de edad conocidos como alias El Moreno y alias El Mono, ambos de 15 años de edad. La Policía Nacional del Departamento de Policía Magdalena Medio, con el liderazgo y el apoyo del personal de la seccional de investigación criminal, logra la captura de tres individuos, uno de ellos es mayor de edad de 30 años, conocido como alias Tato, y dos menores de edad de 15 años respectivamente, a los cuales se les incauta en cuatro diligencias de allanamiento cerca de 350 gramos de marihuana. Las diligencias adelantadas para dar con la captura de estas personas se dieron en los barrios Primero de Mayo, Alcázar, Kennedy y Villarosa. Esta actividad se lleva a cabo en ese control y labor de policía judicial que se adelanta en jurisdicción del barrio Primero de Mayo y en jurisdicción del barrio Kennedy. A los capturados se les halló en su poder 350 dosis de marihuana listas para su distribución. Los implicados fueron dejados a disposición de un juez de la República.